La selección española de Bolivor, donde juega al opuesto sanroqueño Andrés Villena, ha perdido por 0-3 ante una correosa ucrania más efectiva y superior en bloqueo y saque. Esta derrota, sumada a la noche del pasado martes en el quinto y último partido de la fase de grupos, posiciona a los hombres de Miguel Rivera en quinto lugar de la clasificación general, por lo que se quedan sin opciones a continuar en octavo de final del europeo. Con un balance de tres derrotas y dos victorias, los linces rojos ponen punto final a su participación en el Campeonato de Europa 2023. El grupo que dirige Miguel Rivera fue superior al equipo ucraniano en ataque, pero ni los puntos de Jordi Ramón ni la potencia de las acciones ofensivas del opuesto y capitán de la selección, el sarroqueño Andrés Villena, fueron suficientes para frenar la dureza al saque y en bloqueo del conjunto amarillo. Villena y Ramón fueron los máximos anotadores del conjunto español, con 17 y 12 puntos respectivamente.